El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. El Fondo para el Desarrollo de la Televisión es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión, ANTV. Les quiero recordar nuestras líneas telefónicas, la 018-127-222 y el 872-76-16 para que ustedes se comuniquen y participen, resuelvan inquietudes, le hagan preguntas de pronto a nuestra tallerista invitada, me pregunten a mí si tienen alguna inquietud o una sugerencia. Bienvenidas todas esas opiniones de ustedes y les recuerdo que tenemos rifa también para todas nuestras llamadas, espero se comuniquen muchísimo porque miren, tenemos regalos de la papelería La Norma, entonces espero que estén muy pendientes para que se lleven estos espectaculares regalos, La Norma está cumpliendo 50 años y ellos nos envían estos obsequios para todas ustedes. Acá viene un kit con bastidor, con pinturas, miren, espectacular el kit que nos manda la papelería La Norma para todos ustedes, entonces espero estén muy conectadas, muy juiciosas para que participen de estas rifas. Tenemos acá también un kit de papelería, miren, con una libreta de apuntes, vienen con su lápiz, sus lapiceros, tiene muchísimas cosas este kit que nos envía La Norma, muchísimas gracias a ellos en esos 50 años y pues aquí van a estar muy conectados con nosotros para estarnos también obsequiando para todos ustedes muchísimas cosas más, miren, qué rico, espero que aprovechen y se comuniquen el día de hoy, participen de estas, miren, este llavero tan divino, participen de estas rifas, entonces esperamos sus llamadas el día de hoy y cualquier inquietud, recuerden pues que la pueden también resolver el día de hoy con nuestra invitada. Bueno, Paula Yamile, cuéntanos qué vamos a realizar hoy. Bueno, hoy vamos a realizar esta palita, esta palita navideña, que la podemos colocar o en el comedor, colgarla o podemos colocarla al lado de una chimenea o utilizarla también como un portacaliente también. Sí se puede utilizar como portacaliente, si le echamos que hay gemelos para que nos sirva mejor. Si le aplicamos gemelos nos sirve para portacaliente. Espectacular esta tabla que nos va a enseñar y si hacemos las tres nos sirve para el tríptico, el tríptico para la cocina, simplemente ya lo decoramos acá con un moño, con un pin navideño y nos queda el detalle pues navideño para que ustedes lo realicen también. Y además miren, el dibujo es súper fácil, ustedes no necesitan, yo no creo que necesiten ni plantilla, porque miren, con que ustedes lo vean ahí van a tomar nota de ese paso a paso, van a hacer ese dibujo y yo sé que van a ser capaces de realizarlo en la casa con el paso a paso, así que nos va a dar Paula Yamile. Claro. Bueno, entonces vamos a darles a continuación la lista de materiales para que ustedes tomen nota. Ahí está nuestra lista de materiales. Proyecto de MDF, acril fondo, necesitamos pinturas al frío amarillo, rosa, blanco, azul, rojo óxido y negro. También necesitamos bordeadores negro, rojo escarchado, tornasol, necesitamos nieve y escarcha murano, pinceles chinos y un pincel angular. Bueno, muy corta la lista de materiales, yo creo que todas las señoras que pintan ya tienen de todo esto en la casa, lo van a poder realizar muy fácil. Sí, claro. Bueno, Paula Yamile, entonces empezamos explicándoles el primer paso. Bueno, nuestra tabla ya pues por cuestión de tiempo la trajimos con los colores planos, aquí le aplicamos un azul celeste en el cielo, le aplicamos un rojo óxido al gorrito y a la carita de nuestro muñeco le aplicamos pintura blanca. El acrílico blanco normal. El acrílico blanco normal. También aplicamos antes de todas estas pinturas acril fondo para sellar pues todo lo que son los bordes y los contornos. Y ya tenemos todas las bases listas. Esta tablita tiene dos galletitas de jengibre adornándolo y entonces vamos a realizar en este momento un poquitico de flotado, que son como las sombritas que le vamos a realizar en el contorno a nuestro muñequito. Ese es uno diferente al que tenemos ya terminado acá en la tabla. Sí, es un poquito más diferente, sí. La idea es que si van a ser trípticos los hagan los tres diferentes. Claro. Este, por ejemplo, tiene la galletita de jengibre y el otro trae un muñequito de nieve. Entonces el tercero traería un pingüín en la parte de abajo de la barbita de nuestro papá Noel. Bueno, Paula Yamile, de esto tú tienes los dibujos, me imagino. Claro que sí. Entonces yo te voy a pedir un favor muy grande para nuestras televidentes. Si nos regalas esos dibujos para nosotros subírselos a ellas al Facebook para que los puedan imprimir y puedan hacer estos dibujos. Claro, con mucho gusto. Que están muy hermosas las tablas y yo sé que más de una las quiere realizar, pero pues como vienen varios motivos, si fuera muy bueno que los tuviera cada una. Claro que sí. Igualmente ahorita subimos las fotos para que ustedes pues también tengan la idea, las descarguen y puedan trabajar. Claro. Bueno, en este momento estamos realizando la técnica del flotado, que cogemos un poquitico, humectamos el pincel con agua, en la punta de nuestro pincel angular aplicamos pintura rojo óxido o un rojo carmín y descargamos sobre una servilletica y empezamos a realizar todo lo que son los cacheticos de nuestro papá Noel. Bueno, aquí también a la galletica de jengibre le vamos a realizar como un contorno con el mismo color, en el mismo tono, sí. Bueno, aló, muy buenos días. Me alegra, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias doña Senaida. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a la señora. Me alegra mucho. Bueno, qué rico. ¿Cómo le parece el proyecto que estamos realizando el día de hoy? Lo que es súper espectacular. Hermoso, ¿no es cierto? Los colores, no, y los colores muy especiales. ¿Esa pintura se pide así pintura al frío? Sí, son todas pinturas acrílicas al frío. Ajá, ¿pero se los pide así? Las que usted tenga, sí señora. Ah. No son pues pinturas especiales, no, ninguna es especial. Todas son los acrílicos con los que ya hemos trabajado. Claro. Ah, bueno, 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 pero también a ambas, porque ambas están ahí y viviendo por ambas. Muchísimas gracias doña Senaida, usted también por haberse comunicado con los otros. Pero se gane una de estas rifas doña Senaida al día de hoy. Bueno Paula Yamile, ahora vamos a darle que... Bueno. Entonces ahorita vamos a hacer un desgaste, después de que realizamos todo lo que son las sombras, vamos a realizar un desgaste en el azul. Aquí tenemos un azul celeste, aplicamos un poquito de azul, de un azul claro. En esto pues estamos trabajando con pinturas Fusion Color, que entonces también tienen un muy buen poder cubriente. Entonces cogemos, cargamos un poquitico, descargamos sobre una servilletica la pintura y empezamos como a limpiar, a limpiar nuestro pincel en la paleta. Esto es como un desgaste. Sí, es como darle una luz, para que no quede tan plana la pintura. Exacto. Entonces le vamos a dar esa lucecita. Sí, entonces vamos limpiando el pincel, sí, con un azul más claro. Descargamos primero en una toallita absorbente o en una franelita que tengamos, bien descargadito. Y empezamos a realizarlo, para que entonces en los bordes me quede el tono más oscurito y en el centro nos quede la lucecita. En toda nuestra paletica vamos realizando este desgaste. Bueno, esto es como más bien una técnica de pintura de cómo pueden trabajar ellas, todas estas pinturas, cuando tienen la pintura muy plana, cómo le pueden dar esa luz, cómo pueden realzar más los detalles, todo esto. Sí, es para que lo tengan muy en cuenta. Sí, porque es una técnica muy fácil, miren que solo es con pintura plana, le aplicamos al diseño y ya después cargamos nuestro pincel y con pintura más clara del tono que tenemos y vamos limpiándolo sobre la superficie, simplemente. Hola Yamile, yo quiero que les cuente a las televidentes precisamente los talleres que está dando en la papelería La Norma, ¿cómo es? Claro, bueno, estamos en la papelería La Norma, todo lo que son talleres navideños, los martes tenemos un club, se llama Club de las Manualidades, en ese club las personas van y realizan el proyecto que quieran, con un todo incluido, pero no tienen que pagar clase. Entonces las personas van los martes de 2 a 5 de la tarde y allí encontramos todos los materiales, ahorita en los 50 años de la papelería ya ellos tienen proyectos al crudo, tienen pinturas, tienen todo tipo de productos para las manualidades, entonces allá se pueden acercar. Entonces solamente los martes... Los martes de 2 a 5 de la tarde se llama Club de las Manualidades, exacto, y allá pueden ir a realizar todos estos proyectos, también tenemos uno, la pajarera estamos realizando un seminario que lo vamos a tener dentro... Hermosa, es esta que tenemos acá. Exacto, de este sábado que viene, en 15 días vamos a realizar este seminario. Esta pajarera la venden allá en crudo, o sea que solamente la persona va, compra el kit, no tiene que pagar clase y la puede realizar allá. Exacto, doña Nelly. Espectacular. Simplemente para que allá se les da todos los materiales, tiene un costo muy económico y es con todo incluido para que las personas... Hermosa, hermosa, hasta para decorar en esta Navidad. Eso sí. Doña Alba, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Nelly, encantada de hererte. Muchísimas gracias, y yo de escucharte, cuéntame. Nelly, este proyecto está espectacular, felicitaciones a Nelly. Muchas gracias. Nelly, para saludarte, decirte que te veo mucho, que no me comunico porque es muy difícil. Claro. Y nuevamente reiterar mis agradecimientos siempre, que vivo profundamente enamorada del trabajo de este hombre, el doctor de la Rocha, que hace cada día que nuestro canal sea mejor. Muchísimas, muchísimas gracias. De parte de él, de parte de todo el equipo, y pues a todas las personas que también viven muy agradecidas con todo nuestro equipo de trabajo, muchísimas gracias a nombre de ellos, les doy las gracias. Dios te bendiga. Amén. Amén. A ti, Alba, por comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias. A ti, buen día. Igualmente, que Dios te bendiga. Amén. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas, por estar tan pendientes de nuestro canal, de toda nuestra programación, y pues gracias por encantarles las manualidades, de verdad que no solamente pues es una enseñanza, sino también una terapia para muchas personas, entonces, qué rico que pongan todo esto en práctica. Inés, muy buenos días. ¿Aló? Sí. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, bien, Inés, ¿y tú? Yo enamorada, enamorada de su programa, todos los jueves y martes, hoy, debo de hacer lo que estoy haciendo con mi niña, a ver el programa. Tan bella, muchísimas gracias. Sí, muy hermosa, y para decirle que todos los días los traigo cosas diferentes y más buenas. Esa tabla está quedando hermosa. Divina, ¿no es cierto? Espectacular. Sí, saludar a la catedrista de esta navarra, doña Nelly. Claro. Muchas gracias. Feliz día y feliz semana. Para usted también, un feliz día, que Dios me la bendiga y muchísimas gracias por estar tan pendiente de mi taller. María Clemencia, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, María, ¿y tú? También, gracias a Dios. Me alegra muchísimo, María. Cuéntame, ¿tienes de pronto alguna pregunta, alguna inquietud? No, no, está muy claro. La catedrista explica muy bien. Y me parece, no, ni porque estuviera pensando, porque quería algo para la cocina y me parece hermoso el proyecto. Bueno, espero lo pongas en práctica. Claro, sí, ¿no? Ya estaba apuntando todo en el cuaderno de apuntes para hacerlo. Ah, bueno, qué rico. Bueno, y pronto. Bueno, la Nelly, para felicitarla por el programa, muchas bendiciones. Y que le dé salud para que lo siga continuando. Amén. Sí, muchísimas gracias. Para ti también, un feliz día. Que Dios te bendiga. Gracias, doña Nelly. Muy amable. Feliz día. Doña Miriam. Buenos días, señora Nelly. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Muchísimas gracias. Cuéntame. Me alegro mucho de escucharla, doña Nelly. Muchísimas gracias. Qué alegría poderme comunicar con ustedes, porque es un poquito complicado no poderte comunicar con ustedes. Pero ustedes, todo lo que es la costa, les ha entrado muy fácil todas las llamadas cada vez que quieren comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, yo me he comunicado como dos, tres veces con ustedes. A veces me ha tocado intentar, intentar bastante, o sea, hacer bastante de Dios. Pero bueno, gracias a Dios me he podido comunicar y felicitarla, doña Nelly, porque este programa es muy hermoso. Me encanta mucho. Y un saludo para la tallerita. Esto es la verdad, que está espectacular. Muy, muy hermosa. Muchas gracias. Bueno, doña Nelly, que más un feliz día y muchísimas gracias por todo lo que has hecho. A ti también. A ti también un feliz día. Muchísimas gracias por estar pendiente de mi taller, por comunicarte con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias. Ojalá y me pueda ganar la risa. Claro, Dios quiera que sí. Haz allá, chulitos. Bueno, doña Nelly. Bueno, feliz día. Hola, Yamile. Venga a ver, yo me le pongo al día a las televidentes acá, porque ella está corriendo con el proyecto. Y pues... Se nos manchó un poquito. Bueno, lo que hizo fue, con el cabo del pincel, coger pintura negra y montar los ojitos. Ahí no se hizo más nada, sino con el cabo del pincel, montar estos ojitos con pintura acrílica negra. Ahora está, aplicó textura. Aplicamos nieve. 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 Entonces, aplicó nieve con un pincel chino, porque recuerden que este daña mucho los pinceles. Entonces, con pincel chino, dando golpecitos. La vamos aplicando para que quede así arrugadita. En toda la barba y la ola del gorro. Exacto, en todo lo que es lo blanco del papá Noel. Entonces, empezamos a poncear nuestra nieve y ya con una pizquita, con otro pincel chino, vamos a humectarlo con pintura amarilla y vamos a hacerle todo lo que son las sombras o los contornos a nuestro papá Noel para diferenciar dónde queda el bigote y el gorrito. Bueno, Paula Yamile, y otra pregunta que yo sé que muchas personas están haciéndose esa pregunta en la casa y de pronto no se pueden comunicar. Si se nos mancha acá, como nos pasó, ¿qué hacemos ahí? Sencillamente yo cojo una franelita o la servilletica con la que estoy trabajando y con agüita yo cojo y limpio, limpio y vuelvo a pintar. De todas formas, aquí le aplico otra vez el color piel, todo esto tiene solución. Exacto. Ya después yo cojo mi pintura, mi pintura color piel. Vuelvo y da un retoquecito y vuelvo y paso sombrita. Exacto, yo vuelvo y paso sombrita. La técnica del flotado, le coloco acá otra vez de nuevo. Sí, para que, muy bueno que ellas vean cómo pueden organizar nuevamente el proyecto. Miren, ahí les quedó como si no hubiera pasado nada, qué rico, Paula Yamile. Exacto, sí. Aló. Gracias, doña Anel, ¿cómo está para realizar el proyecto de hoy? Muchísimas gracias. Gracias. Sí, cuéntame, ¿tienes de pronto alguna pregunta? No, para felicitar al programa es muy bonito, no me lo pierdo, pero difícil para comunicar seguro. Sí, un poquito, un poquito, pero mira, hoy entró tu llamada, muchísimas gracias por estar pendiente de mi taller. Sí. Sí, no, y Anel, y para felicitar a la que tenga un feliz fin de semana, espero comunicarme la semana. Claro que sí, igual que Dios te bendiga. Bueno, bendiciones para todos. Amén, muchísimas gracias. Gracias, bueno. Bueno, hasta luego, María Elena, muy buenos días. Gracias. ¿Cómo amaneció? Muy bien, muchísimas gracias, ¿y usted? Pues así, cumplido, pues aquí está el ingreso hoy en el noche. ¿Verdad? Sí, gracias a Dios. Sí, hace falta la agüita también de vez en cuando. Sí, señora. El proyecto está precibísimo, precibísimo. Muchísimas gracias. No voy a manizar, es para ir al... ¿A los talleres? Sí, señora. Bueno, pero de pronto te puedes ganar hoy uno también de nuestros regalos, para que estés ahí muy pendiente, muy conectada. Sí, señora. Sí. La llamada para felicitarla, para recortar la sintonía. Yo soy de Telecafé. Muchísimas gracias. Y que siga adelante enseñando las cosas muy lindas. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias a ti por estar tan pendiente de mi taller, por estar pendiente de todos nuestros proyectos, de lo que hacen nuestras talleristas. Muchísimas gracias. Sí, a ella, señor, la bendiga y la ayude a usted también. Amén. Muchísimas gracias, un feliz día. Gracias, señora. Bueno, hasta luego. Bueno, Paula Yamile, vamos terminando ya de dar esas sombritas. Ya terminamos de dar con un solo, con una pizquita de amarillo, los contornos y definiendo todo lo que es el... También con pincel chino. Con pincel chino estamos trabajando simplemente. También en forma de golpecito. Sí. No necesitan, pues, de manejar un pincel especial. No, no, no. Es muy sencillo. Y también, si las señoras, en la papelería de la norma encuentran este proyecto, pero si, por ejemplo, las personas, pueden hacerlo en una tabla para picar, que la tengan así, sin pintarla, pueden hacer ahí. Pueden hacer este dibujo. Pueden restaurar esas tablas que tienen ya viejitas y van a cambiar este año la tabla de picar, simplemente la van a decorar con un muñeco, la van a utilizar y listo. Miren, qué bueno. Entonces vamos a hacerle ya los luceritos o las lucecitas que vienen acá. Simplemente un pincel chino, le elijo el cabito del pincel y empiezo a hacer en zigzag punticos blancos. Y con ayuda de un pincel liner o un delineador, yo le saco como estilo de una crucecita, una línea hacia arriba, otra hacia abajo y a los lados. Y con la parte de abajo del pincel del liner o del delineador, le hago unos punticos hasta que se termine la carga de pintura. Entonces aquí empiezo a hacerle todo lo que son los luceritos a mi proyecto hasta que se acabe la carga. Pues también podemos hacer otro, abramos este y lo hacemos así, como por darles otras ideas de cómo los pueden trabajar. Claro, le vamos a echar, aplicar un poquitico de escarcha murano, que es como la que nos da la vida, todo lo que son las escarchas para la Navidad. Son muy lindas, entonces. Pero eso solamente va en la parte blanca. Todo lo que sea blanco. Sí, todo lo que es blanco. O sea, que el gorro también. Eso. Otra forma de hacer el lucerito es como lo hicimos acá. Eso, explícale ese que es muy hermoso. Entonces, sacamos una línea hacia abajo, otra hacia arriba, hacia los lados y sacamos otras pequeñitas. Y simplemente con el cabito del pincel le realizamos un puntico. En el extremo de cada línea. En el extremo de cada línea. Hermoso, me parecen más lindos estos. Sí. Es como las opciones que las personas tienen para que las realicen. Por eso quería que les mostráramos a ellas cómo pueden realizar estos decorados para que los puedan realizar en la casa. Entonces, ya con las escarchitas yo le aplico a los luceritos y me da más brillo, me queda más bonito. ¿No necesitamos de aplicar pegante? No. No, sobre la pintura húmeda yo puedo hacer eso mismo. Aquí tenemos unos bordeadores. Con estos bordeadores tengo verde, tengo verde claro y verde oscuro. Acá en el extremo yo le puedo realizar una hojita. Le puedo realizar una hojita. Es que eso se les tapa muy fácil las boquillas. Yo le puedo realizar aquí una hojita. Bueno, podemos decorarlo, bien sea con los bordeadores o bien sea si no tienen, porque mira, nosotros ya tenemos pulso, sabemos lo que vamos a realizar y la realizamos sin tener dibujo. Pero si de pronto no y tienen las pinturas, pues también lo que pueden hacer es eso, realizarlo con pintura, simplemente con pincel, hacer las hojitas. Claro. Y darle media hoja iría en verde oscuro y la otra media hoja en verde claro, para que les quede bien hermosa. Sí, entonces yo la podría realizar o con un pincel delineador yo empiezo a hacer la hojita, a marcarla, primero la marco con el verde. Sí, me parece mucho mejor porque pues me imagino que muchas de las señoras que quieren realizar el proyecto no tienen de pronto esa habilidad para hacer el dibujo de la hoja. Entonces simplemente lo que pueden hacer es primero con pintura y no empezar con el bordeador porque de pronto se les daña. Pienso yo. Exacto. Que es mejor que tengan esa precaución antes de realizar. Exacto, primero yo las trazo, las trazo con el bordeador o con la pinturita verde que yo tenga, yo también puedo rellenar las hojitas con una pintura verde y yo ya después empiezo a rellenar las hojitas. Exacto. Como la tenemos en el proyecto. En el proyecto que ya está terminado, que tenemos media hojita en un tono y la otra media hojita en el otro tono. Exacto, ya rellenamos y lo que son los gorritos, todo lo que es la decoración acá en el gorrito que es de color rojo óxido, le aplicamos unos punticos. Bueno, esos punticos son en bordeador escarchado. Bordeador escarchado. Podemos abrirlos también así como abrimos las estrellitas de pronto. Sí, o simplemente le hacemos como unos golpecitos sobre la mesa. Para que asienten más, que queden más planos los puntos, que queden tan redondos. Exacto, para que aplanen más. Aquí le realizamos más otros luceritos. Si quieren solo en punticos, en copitos, también los puedo realizar con ayuda de la nieve, como yo los quiera hacer. Entonces aquí le vamos marcando más. Y aquí a nuestra galletita de jengibre, la tenemos acá abajo, simplemente realizamos dos punticos. Dos punticos ahí para los ojos. Con un pincel, con el cabo de un pincel, pero ya más pequeño. Exacto. Con el cabito del pincel, vamos limpiando porque estos pinceles nos sirven pues para trabajar con todos los colores, desde que tengamos la ayuda de la agüita. Entonces aquí le vamos a realizar una naricita de color azul. El de arriba tiene una naricita de color rosadito. Acá le se la vamos a poner azulita. Le realizamos la boquita, puede ser con un rojo óxido o con un rojo carmín. Le puedo realizar lo que es la boquita. Descargo en una toallita antes de hacer. Todo lo que son las boquitas, los dos. Bueno, vamos a recibir otra llamadita. Mercedes, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doña Nelly, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y usted? Estoy muy bien, doña Nelly, gracias a Dios. No, me alegro muchísimo. Bueno, ¿tienes de pronto alguna pregunta, alguna inquietud? No, doña Nelly, para necesitarla por ese maravilloso programa. Muchísimas gracias. A usted, a la salerita, muy bien, he explicado todo el mundo. Muchas bendiciones, doña Nelly. Amén, amén. Muchísimas gracias a ti por comunicarte con nosotros, por estar pendientes, por gustarte las manualidades, simplemente. Gracias, doña Nelly. Bendiciones para nosotros. Amén. Feliz día, que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, ya para terminar, aquí a nuestra galletita de jengibre, le vamos a hacer unas linecitas. Simplemente dándole unas curvitas con el pincel. Exacto. Bueno, Paula Yamile, vamos a realizar ya nuestra rifa, ya se nos está terminando el tiempo, vuela con estas cosas tan hermosas que realizas. Pero, bueno, tenemos que despedir ya, vamos a hacer nuestra rifa. Me dicen, por favor, del 1 al 19 y vamos a rifar el proyecto del bastidor con las pinturas para que lo puedan realizar en la casa. El número 10. El número 10. Carolina Herrera, es de Manizales. Carolina, te puedes acercar acá a las instalaciones del canal para reclamar tu premio. Y me das otro, entonces, del 1 al 18. El 2. El número 2. Francialuz Díaz, felicitaciones también de Manizales. Espero que te acerques acá a las instalaciones del canal de Telecafé y reclames tu premio en el día de hoy. Muchas felicitaciones, que lo aprovechen al máximo. Yo sé que todo esto les va a servir mucho a todos ustedes. Entonces, Paula Yamil, agradecerte por haber venido a acompañarnos, a enseñarle a las televidentes todas estas manualidades tan hermosas. Muchas gracias a ustedes y acá seguiremos viniendo a enseñarles muchísimas otras cosas. Sí, nos vamos a tener muy frecuente por acá. Muchísimas gracias. Un feliz día para ti también. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ustedes. Bendiciones. Dios les pague por estar acompañándonos todos los martes y jueves 9 y 30 de la mañana. Espero que nos veamos la próxima semana con un nuevo proyecto, nuevos invitados, nuevas cosas para ustedes. Un feliz día que Dios los bendiga. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.